Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Llevo una inmensa pena aquí dentro de mi alma Por culpa de una ingrata que fue que la causó Mientras yo la adoraba, a espaldas me engañaba Con otro igual a ella, la infame se marchó Mientras yo la adoraba, a espaldas me engañaba Con otro igual a ella, la infame se marchó Baúl